Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Para los que no me conozcáis, yo soy Lali. En el vídeo de hoy analizaremos lo que fue la primera jornada de la Liga Smart Bank y después diré lo que para mí fue el mejor once de la primera jornada. Ponferradina 1-Castellón 2 Confiaba mucho en que este partido se lo llevaba en Castellón y de hecho así fue. Sorprendió y aunque fue en el último minuto, las sensaciones que me dejó el equipo son de ser un equipo muy intenso y muy eléctrico en ataque. Por otro lado, la Pompe creo que va a ser un equipo muy duro para todos los rivales y además de que tiene un buen entrenador, creo que si consigue encontrar el equilibrio puede salirle muy bien. Leganés 1-0 No me esperaba para nada que Leganés ganara su primer partido en una competición en la que tiene que ir poco a poco y donde la clave es la regularidad. Aunque también tengo que decir que me esperaba más de las palmas, sobre todo en ataque. Esporting 1-Logroñés 0 El Esporting creo que aunque le costó marcar gol, hizo un partido muy serio y en algunas fases se le vio la verticalidad que pide Gallego a los jugadores. El Logroñés por su parte creo que tiene mucho más que ofrecer, creo que es un equipo al que va a costar ganarle más de lo que parece y además creo que es un equipo muy duro en defensa y en eso se tiene que basar su irregularidad. Español 3-Albacete 0 Creo que no hay mucho que decir, el Español es una apisonadora y lo ha demostrado en su primer partido que tiene unos jugadores de enorme calidad y de una gran pegada. El Albacete en cambio es muy pronto para juzgarle, aunque preocupa en las pocas ocasiones quedadas en esta primera toma de contacto. Pero bueno, tiene muy buenos delanteros así que no creo que tenga problemas por hacer goles. Oviedo 0-Cartagena 0 Increíble partido en el que el Oviedo tuvo muchísimas ocasiones y muy claras, de hecho si no me equivoco creo que tuvo dos al coste. Creo que el Oviedo es un equipo que si es regular tiene equipo de sobra para meterse en play-off. En cambio el Cartagena a día de hoy me parece uno de los equipos más débiles y creo que le cuesta muchísimo hacer ocasiones. Mallorca 0-Rayo Vallecano 1 Creo que el Mallorca tiene que adaptarse a la segunda división, pero también creo que va a estar peleando por su objetivo que será como mínimo el play-off. En cuanto al Rayo me ha sorprendido para bien y de hecho creo que es uno de los equipos que va a estar por ahí arriba. Además me parece que tiene una buena plantilla. Fuenlabrada 2-Lugo 0 Este partido me lo suponía. El Lugo creo que va a tener que pelear mucho si quiere mantener la categoría. Porque le faltan refuerzos y con la plantilla que tiene a día de hoy creo que no le va a dar para salvarse. Por otro lado el Fuenlabrada creo que es un equipo que me gusta, tanto por su plantilla como por el juego que despliega. Y además ha hecho muy buen comienzo. Mirandés 0-Alcorcón 0 Partido muy igualado aunque con dos equipos con poca pegada. Y me parece que por lo menos el Mirandés será otro de los equipos que lo pase mal esta temporada. Tanto por su plantilla como por su entrenador, José Alberto, que no me gusta nada. Y el Alcorcón por su parte creo que es un equipo que cuesta mucho saber su objetivo, sobre todo a principios de temporada. Tenerife 2-Málaga 0 Buen partido del Tenerife y de hecho creo que va a ser uno de los equipos que se une a la lucha por el playoff. Y en cuanto al Málaga creo que tiene que mejorar muchísimo, sobre todo en defensa. Y además tiene los problemas económicos que creo que le van a afectar también a lo deportivo. Bueno, ahora os voy a poner mi 11 ideal de la jornada número 1. En la portería, Marc Martínez, del Cartagena. Lateral derecho, Iribas, del Fuenlabrada. Centrales, Fernando Calero, del Español, y Bruno Wilson, del Tenerife. Lateral izquierdo, Fran García, del Rayo Vallecano. Medios centros, David López, del Español, y Santi Comisaña, del Rayo. De extremo derecho, Javier Áviles, del Leganés. De extremo izquierdo, Embarba, del Español. Y de delanteros, Enteca, del Fuenlabrada, y Yuca, del Sporting. Ese 11 es el que para mí se lleva la estrella de la jornada. Ahora, si nos ponemos a hablar de predicción de la Liga Smart Bank, la mía sería Ascenso directo, para Español y Almería. Playoff, para Rayo Vallecano, Sporting Mexicón, Girona, y Fuenlabrada. Y los descensos para mí serían el Cartagena, el Mirandés, Lugo y Sabadell. Bueno, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. No te olvides darle un buen like, dejarme por abajo en los comentarios de qué equipo eres y cuál es tu predicción de la Liga Smart Bank. Y tú y yo nos vemos el jueves, en la quiniela de ahí.